Y arranca la primavera y tenemos que empezar a prepararnos con lo que puede pasar en la Argentina, con algo que en el mundo ya es un hecho y es el fenómeno del niño. Según el Buró de Meteorología de Australia, el fenómeno climático comenzó a hacerse sentir en el país oceánico. Llegó con temperaturas altísimas en Sydney e incendios forestales en Nueva Gales del Sur. En ese sentido, el Centro de Predicción del Clima Estadounidense, uno de los principales centros globales de análisis de este fenómeno, indicó que hay una chance mayor al 95% de que el niño se mantenga hasta marzo del año 2024, agregando que la probabilidad de un evento de fuerte intensidad es del 71%. El niño es un fenómeno que resulta de la interacción entre la atmósfera y los océanos, provocando temperaturas récord y condiciones meteorológicas extremas. Por estas latitudes, en Ecuador ya elevaron la alerta naranja ante el inminente desembarco de una época lluviosa. ¿Y qué puede pasar en la Argentina? Bueno, se esperan precipitaciones por encima de lo normal, después de la sequía que tuvimos este verano, y sobre todo en el centro y este del país en particular, desde mediados de la primavera. Hablamos con un meteorólogo que lo explica de esta forma. Hay un 70% de probabilidad de que este evento, el niño, sea de fuerte intensidad. Los dos centros coinciden además en que se va a extender hasta el mes de marzo. En consecuencia, ya tenemos una idea mucho más aproximada de cómo va a ser el tiempo y el clima en los próximos meses, considerando que tenemos un evento del niño ya totalmente desarrollado y comenzando a mostrar sus impactos en todo el planeta. Y además sabemos que va a ser de fuerte intensidad y que va a durar varios meses. Y eso puede impactar de diferentes maneras, porque no solo hay que considerar al niño, también hay que considerar otros marcadores climáticos globales como el niño indio, que es un fenómeno muy parecido al niño, que en lugar de darse sobre el Pacífico, se da sobre el Océano Índico, de ahí el nombre, pero además se comporta de la misma manera sobre nuestro país. Genera, especialmente en la primavera, exceso de precipitaciones. Estamos esperando que los dos fenómenos van a tener sinergia, se van a acoplar, van a estar actuando juntos. Entonces, a las lluvias que suele generar el evento del niño, que se manifiestan con mayor intensidad en el verano, se le van a sumar las precipitaciones que genera por encima de lo normal el niño indio, que por lo general afectan al nordeste del país en la primavera.